El director Sabino Alba trabaja en el documental biográfico del fallecido actor mexicano Luis Aguilar, conocido como El Gallo Giro, el cual también será secuencia del homenaje al quehacer de la labor actoral que es fundamental en la industria cinematográfica. El legado mayor que pudo haber dejado mi papá es ese gusto por hacer cine bueno. O sea, él decía, hacemos las películas con muchas ganas, con mucho cariño y eso se nota. Mi papá nació en 1918, entonces ahora este 29 de enero cumpliría 100 años, sería su cumpleaños número 100 y pues en Cinemanía va a haber una proyección de Juan Sin Miedo, que es una de las películas que a mi papá le gustaban mucho, era de sus consentidas. Luis Aguilar Doblado, hijo de El Gallo Giro, es productor asociado del documental sobre su padre que aborda temas como la familia, los valores de ser mexicano, de la cultura de este país y del cine que era bastante importante en las décadas de los 40 y 50. Pues mira, se trata de, es una analogía entre la vida de mis papás, bueno, principalmente de mi papá, de Luis Aguilar del Gallo Giro y ese cine de oro mexicano donde se perdió toda esa magia que tenía el cine mexicano. Con información e imágenes de Armando Pereda, Notimex.